El 19 de marzo se celebra el Día del Hombre en Colombia y diversos países. La fecha es asociada al Santo de la Iglesia Católica San José de Nazaret, Padre Adoptivo de Jesús. Aunque la fecha original es el 19 de noviembre, este acontecimiento se celebró por primera vez en Trinidad y Tobago en 1999, cuando la Organización de las Naciones Unidas para la Educación y Cultura, la UNESCO, lo institucionalizó como el Día Internacional del Hombre. Su fundador fue el Dr. Jerome Tileksing de la Universidad de las Indias Occidentales en Puerto España, quien llevó a cabo un seminario público como representación a la conmemoración de ese día. La iniciativa había surgido tiempo atrás, en el año 1992, por Thomas Oster, profesor de la Universidad de Missouri, Kansas, con el fin de resaltar los aportes del género masculino en la sociedad y la familia e impulsar sus modelos positivos. Pero fue en noviembre del año 2009 cuando se legalizaron los objetivos principales del Día Internacional del Hombre. Impulsar modelos masculinos positivos, no solo personas famosas, sino gente trabajadora de la vida cotidiana. Celebrar los aportes positivos del hombre a la sociedad, familia y el medio. Centrarse en la salud física, emocional y espiritual. Evitar todo tipo de discriminación en contra de los hombres. Promover la igualdad y mejorar las relaciones de género. Crear un mundo más seguro y mejor que permita a los hombres lograr un potencial pleno. En Colombia, el Día del Hombre se celebra este viernes 19 de marzo, mientras en otros países como Canadá, Australia, Estados Unidos, Italia y Reino Unido, se cumple la tradición original del 19 de noviembre reconocido por la UNESCO. Para los hombres de nuestro país, feliz día. Ellos también merecen que se les conmemore y se les respete.